Sube, súbete a la nube, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Sube, súbe, súbete a la nube, para que te enteres de todo lo que se sube. Estamos hablando, Carmelita, de los tips. Yo también les voy a compartir estos detalles, los tips de su belleza. ¡Chequen! Cariños, subiendo todas estas toxinas. ¡Qué delicia, cariños! ¡Rico! ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué voz tan sensual la de Thalía, ¿no? ¡Qué sensual toda ella! Hablando de bellezas, ¿en qué se parecen Michelle Salas y Camila Zodi? ¿En qué? En bata de baño, chequenlas. A ver... ¡Wow! Las dos gozando en bata, ¿eh? Ya está, sí se ven impresionantes. Muy asustido cada quien, pero ¿qué tal? Muy guapas. Enseñando a Peornón, dejando la imaginación. Oigan, y Adrián Uribe está más enamorado que nunca. ¡Chequen el detalle con el que sorprendió a su novia Twani! ¡Ay, gostosa brasileira! ¡Viene nada más! ¡Eso! Sorpresa, mi vida. ¡Qué! ¡Qué! ¡Ay, el bellísimo bebé! Yo lo conocí cuando era más frío que una piedra, ven nomás. Pero ahora anda dando rosas. ¡Me enamoraba! Oigan, Julián Cito Figueroa se hizo un nuevo tatuaje y así lo presentó. A ver... Miren, es evidentemente el pi 49. No sabemos por qué el 49, o así lo sabemos. O por qué se lo habrá hecho, pero bueno, ya... No, no sabemos. Ya luego nos contarán. Pero hay que preguntarle. Hay que preguntarle qué significa el pi 49. ¿Tú te vas a tatuar, no? ¿Yo? ¿A qué? ¡Sí! Era sorpresa el día de hoy, chavos. Pero sí, tenemos tatuajes el día de hoy. Y me voy a tatuar. Yo quiero ver. Me ha dicho que nada más Michelle Renor retomó el deporte. Le está escuchando Fer, la esposa de Alexis Ayala. ¡Ay, no! Oye, pero está cañona, ¿no? Sí. Yo estuve con ella en el CEA y es tremenda. ¿Quién, Fer o...? No, Fer. Muy buena la Fer. Te mandamos besos. Y a Alexis también. Bueno, ¿saben quién cumpleaños hoy? ¿Quién? ¡Adrianita Fonseca! ¡Le mandamos buenos saludos! ¡Felicidades! ¡Guapa! ¡Muchas felicidades! Oye, Alexis, nos vemos con los manos y decimos ¡Hasta aquí la nube! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Vive hoy, 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 ríe hoy, 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 canta hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña hoy, 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 baila hoy, 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 mueve rico tu cintura. Así por implantar el video. Gracias.